A veces uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que un año después es que el doctor Ángel López haya tomado la decisión de decir que el ayuntamiento del municipio de Moca tenía una deuda de 60 millones? Eso es algo que confunde a la población, señor doctor, con todo el respeto que usted me merece. ¿Por qué razón? Eso tiene usted que hacerlo desde el principio. Pero en lo que ha salido, Renberto Cruz se ha defendido como debe de ser y ha expresado de cuánto fue la deuda que quedó en el ayuntamiento del municipio de Moca. Según lo explica, Renberto Cruz nos está diciendo a nosotros que la deuda que quedó en el ayuntamiento de Moca fue de 13 millones de pesos. Pero yo me pregunto, ¿los regidores que pasaron, para qué es que están? Porque los regidores son elegidos a través del voto popular, a través del voto de nosotros los municipios para que defiendan los recursos del ayuntamiento. Y que este tipo de barbaridades ocurran, de que uno diga que X cantidad de dinero y otro diga que no es esa cantidad que la otra, nos van a llevar a nosotros. A veces uno guinda la chaqueta, por ejemplo, yo he guindado mi chaqueta de no participar en manifestaciones populares, pero vamos a tener que recogerla de nuevo y salir a incendiar el neumático, porque ese es el método que nos dejan, para pedirle al ayuntamiento en qué se ha gastado ese dinero. Porque Renverto Cruz, o llevarlo nosotros, la población, los dos, si es posible, y Valdir y Yanida lo permiten, traer a Ángel López aquí y traer también a Renverto Cruz aquí y que le expliquen a la población con datos y con pruebas. Mire, yo gasté esta cantidad de dinero, fuera un éxito, fuera un éxito. Para que le aclaren a la población de cuál de los dos es que está hablando mentira, si es el doctor Ángel López o si es el señor Renverto Cruz.